Carlos Trigos Perdomo, ex tesorero durante la administración pasada, salió a la rejilla de práctica del juzgado tercero del penal, en donde después de que le leyeran la declaración preparatoria, se reservó su derecho a declarar y solicitó la ampliación del término. Cabe señalar que entre los involucrados que se mencionaron en el expediente, que fueron seis, resaltó el nombre de Gregorio Sánchez Martínez. En el expediente que leyó el personal de los juzgados, se menciona que la Auditoría Superior del Estado realizó una auditoría fiscal a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2009, que se desglosó en 18 fichas técnicas, el monto que cada uno de los exfuncionarios tiene que resarcir a las arcas municipales. Cabe mencionar que en todas las fichas, Gregorio Sánchez aparece como responsable subsidiario. Carlos Trigos Perdomo, junto con Juan Francisco Farfán y Marco César Navarro, aparecen como los principales responsables del faltante de recursos. En el expediente de la Auditoría Superior del Estado, BJ-09-2012, además de Carlos Trigos, en la lista también está Freddy Fierro Gámez, Juan Francisco Farfán Rodríguez, Oscar René Alcocé Pastor y Marco César Navarro, aunque este último ya quedó libre de responsabilidad tras recursos legales que emprendió contra la Auditoría Superior del Estado. Además, en dicho expediente también se incluye a un grupo de contratistas, Araceli Marcelo Narváez, comercializadora Tizia, comercializadora y distribuidora Xcalac, Graciela Osalde Balam, Grupo Svalbard, Isidro León Salinas, Machad Internacional S.A.D.C.B., Miguel Ángel Gómez Pol, Nieder Business, Renata Treviño Joaquín, Tralmex Constructora S.A.D.C.B., William Nader Slim, Guillermo Abram Macari, Gama Total y Grupo Desarrolladora Ursus. Informo para Notificación, Alejandro García.